Hace calor, ¿eh, Carrite? Y no creo que refrescará. Sí, es terrible. Eso me preocupa. Preocuparse por el calor no remediará nada. Yo me refería a que puede impedir que Hodge llegue a tiempo con el dinero. Tiene hasta las cinco. A ver, Horner, ¿no le es posible darnos otro día siquiera? Ya se lo he dicho, Carrite. Tenemos otra oferta en efectivo por ese terreno. No puedo arriesgarme a perderla por darle más tiempo. Le puedo pagar por él enseguida si usted acepta mi giro bancario. No entiendo por qué rehúsa aceptarlo. Señor Carrite, hemos aceptado muchos giros que luego no sirvieron. Como este, tengo una gaveta llena de ellos. Lo siento, pero mi cliente quiere efectivo. Sí. Si no fuera tan bueno el terreno. Pero lo es, ¿verdad, Carrite? ¿Y usted lo quiere? Sí, señor. El calor es horrible. El calor es horrible. ¡Vamos! ¡Quietos, no se muevan! Me llamo Steadman. Dese vuelta. Soy alguacil del condado. Vaya pues, me alegro de verle. Me puse nervioso al ver que venía alguien hacia acá. ¿Por qué tiene que estar nervioso? Bueno, es que con la sequía hay hombres desesperados por estos lugares. Sí. Siento verle apuntado. ¿Quiere café? No comprendo. Quisiera ver esas alforjas, amigo. ¿Se opone usted? Creo que no puedo escoger, ¿eh? ¿Algo así? Hacia atrás. Tiene mucho dinero aquí. Debo llevarlo a Scottburg ahora para pagar un terreno. ¿Lo probará? Claro que sí. Será mejor que venga conmigo, entonces. ¿A dónde? A Dogeman Flats. A 8 kilómetros de aquí. Antes de las 5 debo estar en Scottburg. No puedo ir con usted. Después irá. Llegará a no ser que siga aquí todo el día. Diga, ¿de qué me acusa? Quizás podría acusarle de hacer una fogata en terreno seco. O tal vez de algo peor. ¿Como qué? Como ser un bandido de los que robaron hace unos días en el banco y mataron al cajero. ¿Ahora quiere montar en su caballo para irnos? ¿Alguna vez? ¡Ahora! ¿Ahora quiere montar en su caballo para irnos? ¡Ahora sí! ¿Ahora sí? ¡Gracias por ver el video! 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 Un momento, un momento. Hace demasiado calor para pelear, ¿no le parece? Sí, tienes razón. Sí. Tomen cerveza. No fue una gran pelea. No, no se hicieron nada. Bueno, al menos hubo algo diferente, ¿eh? Vamos, Fred, ayúdame a recoger esto, ¿eh? ¿Quién es ese algo así? Un hombre. Quédese ahí. Ahora, desmonte. Vamos, adentro. ¿Qué habrá hecho? Ese es un caballo de 50 dólares. Sí, y él un hombre muy grande. Sí, ya lo cambió. Igual que el que... ¿Igual que quién? Y... Iré a ayudar al Iguacil. Eh, ¿qué ocurre, Iguacil? ¿Qué hizo este hombre, eh? Una fogata en terreno seco, eso es todo. Su nombre es Cowwright. Ah. Vamos. Oh, no, aguarde usted, yo... Ah, jefe. Eh, vaya. Debe haber 15 o 20 mil dólares aquí. Hay 12 mil. ¿Cree que lo robó? Eso es mucho dinero, ¿eh? Diga, ¿lo robó? El Iguacil sabe de dónde lo saqué. Tengo tres horas para ir a Scudberg. Debo salir ya. El Iguacil es demasiado listo para dejarla ir. Puede que sea usted un ladrón de bancos. Escucha, Iguacil, lo único que tiene que hacer es telegrafiar a Scudberg. Enseguida mi padre verificará mi relato. Está... muy nervioso para ser un buen hombre. Shooky. Diga. Lleva a su caballo al establo. Que le den de comer. Sí, enseguida. Eh, Shooky. ¿Quién es ese que trajo el Iguacil? Dice llamarse Catra y te diré. Tiene más de 15 mil dólares en oro en las alforjas que trajo. 15 mil dólares en oro. ¿Crees que los robó? Ah, no me sorprendería. Claro que él dice que no. Pero nosotros creemos que miente. Vamos a dejarlo en la cárcel por ahora. Tengo que hacer. Luego hablaremos, ¿eh? Sí, claro. Siéntese en el sillón. Volveré pronto. 20 mil dólares, ¿eh? Bueno, no está en ninguno de los avisos. Eso no me sorprende. Alguacil. ¿Va a enviar el telegrama o no? Sí. Lo voy a enviar ahora. Ojalá no hiciera este calor tan terrible. ¿Qué ocurre? ¡Eh, Alguacil! ¿Qué ocurre, firmó? Solo quería felicitarle. ¿Por qué? Oh, no sea tan modesto. Vamos a quitarnos del sol un momento. Siéntese algo, Alguacil. Descanse un rato. No, gracias. No tengo mucho tiempo. Larsen ya me contó que logró agarrar a un bandido. ¿Habla usted de Caprae? Sí, de él. El pueblo entero habla de él. Fue muy hábil al agarrarle y traerle aquí sin tener que disparar ni un tiro. Y oí decir que llevaba 25 mil dólares en sus alforjas. 12 mil dólares. Alguien exagero. Eso robaron de aquí, más o menos. Más o menos. Pero eso no prueba que lo robó él. No, pero si en realidad fue uno de los bandidos, va a ser usted un héroe, Stedman. El pueblo entero le respetará más. Enviaré ahora un telegrama, Scott Burd. Si logro probar su identidad, voy a dejarla ir. Algo, Sil, el solo hecho de tenerla en la cárcel ha sido un estímulo para todos aquí. Es necesaria tanta prisa por enviar ese telegrama. ¡Gracias! 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 Tom le estaba contando a Connelly lo del preso. Por lo visto es uno de los bandidos que robó en el banco. Yo sé lo que me dijo él, eso y nada más. ¿Sabe una cosa? No creí que pudiera hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Agarrar a uno de los bandidos que robaron aquí? Sí. Bueno, le felicitamos al Guacil. Y cuando vengan las próximas elecciones, no le olvidaremos. Haremos más que eso. Le invitaremos a tomar algo ahora. No tengo algo que hacer. A eso puede esperar. Venga con nosotros. Hola, Alguacil. Me alegro de verle. Yo le invito. Sí, el Alguacil merece que se le invite. Todos en el pueblo dicen que está seguro de que ese Cartwright es uno de los ladrones. Yo no he dicho eso. Bueno, pero no ha dicho que no lo sea, ¿eh? Tiene que ser uno de ellos. Shooky lo reconoció. ¿Dijo Shooky eso? Bueno, no abiertamente, pero no se lo dio a entender. Con solo saber que está preso, me siento mejor. También yo. Le felicito, Tom. Gracias por la cerveza. Quiero enviar un telegrama. Hola, Alguacil. Yo estaba descansando. Todo está en orden. Gracias, Shooky. Shooky, estuviste por ahí contándole a todos que el que tenemos aquí es uno de los que robó en el banco. Bueno, yo lo vi todo cuando pasó. ¿Estás seguro de que fue uno de ellos? Pues, es que yo no dije eso. Solo que uno de los que robó era muy parecido a él. Si llega a celebrársele juicio, ¿jurarías ante un juez que es uno de ellos? Sí, señor. Yo puedo jurar que uno era un hombre muy parecido a él y que lo vi matar al cajero. Con que sí, ¿eh? Alguacil, ¿se le celebrará juicio, no? No lo sé aún. Tengo que investigar. Quédate aquí. Pero, no puedo cuidar a un asesino sin armas. Deme una. No romperá los barroques. Aún así será peligroso. Y yo, yo sé que con un revólver aquel día yo lo habría evitado todo de veras. Claro que sí. Algo así la escucho. Señor Fillmore, he estado pensando, ¿qué quiso decir cuando me dijo que no tuviera tanta prisa por enviar el telegrama? Oh, eso no es importante, Tom. Creí que el pueblo podría adquirir nuevas energías y pasará algo emocionante. Y tener a ese preso aquí parece haberles estimulado. No se ha probado que él fuera uno de ellos. Ya lo sé, Tom. Pero no le haremos daño con dejarlo unos días aquí. No. Dígame. Si resulta que en realidad fue uno de ellos, ¿qué pasará? Irá a juicio, claro. Sí, eso lo sé. Yo me refiero al dinero. Volvería al banco. Y con eso el pueblo se levantaría otra vez, ¿no es cierto? Sí, en efecto. Y se lo deberíamos todo a usted. Miriam, no debía salir con este calor. El señor Conley me dijo que apresó al asesino de mi esposo. Ya veo que todo el mundo habla y exagera. Claro, tengo a uno preso, pero no tengo pruebas. Pruebas. Todos aseguran que él fue quien lo hizo. Seguirá cruzado de brazos, como suele ser. Aguarda, Miriam, él sabe lo que está haciendo. ¿Oh, sí? Su esposo fue, amigo mío. No quiero que tú te molestes con esto. Estaba sintiéndote mucho mejor y no quiero verte otra vez tan triste. Yo voy a ver ahora al que mató a Eddie. Ya oíste que el alguacil dijo que no tenía pruebas de que fuera él. ¿Vendrás conmigo o no? ¿Es este el hombre que mató a mi esposo? No lo sé todavía. Como ya le dije antes, no estamos seguros. Oiga, yo no maté a nadie. Traiga a Shooky Somers aquí. Vamos, Miriam, no te alteres ahora. Él estaba en el banco cuando pasó. Tal vez pueda identificarlo. Ya hablé con él acerca de eso. Creo que debemos dejar que Shooky le identifique en el momento oportuno. Si le traemos aquí ahora, se pondrá muy nervioso y puede equivocarse. Alguacil, mi esposo está muerto. Recuérdelo. Ahora, por favor, traiga a Shooky para que diga si este es el asesino o no. Tráigale, Alguacil. Él le dirá que yo no soy el asesino y podré irme. Ahora, Shooky, quiero que le mire. Diga si fue el que mató a él. Dígalo. Eso fue hace varios días. Pero, Shooky, usted fue el único que vio lo que pasó. Usted estaba en el banco. ¿No le recuerda bien? Pues sí, le recuerdo bien. Usted sabe que jamás me vio antes de hoy. Acabe, hable ya. Shooky. Sí, debes estar seguro. Shooky. Usted debe ayudarme. Debe hacerlo. Usted sabe que fue él, ¿verdad? Ayúdenme. Sí. Él fue. Él lo hizo. No lo entiendo. Os debió haber llegado. Tal vez no recibió su telegrama. Debo investigar eso. Todavía le queda tiempo. No se intranquilice. Ahora mismo no me importa mucho eso, sino mi hijo. De no ser por su intransigencia, no tendría que estar preocupado por él. Lo siento, pero tiene que ser así. Sí, me pareció reconocerlo en cuanto llegó con el alguacil. Le hiciste un gran favor a todo el pueblo. Sí, ya lo creo que sí, Shooky. Tal vez ahora recuperemos nuestro dinero. Sí, yo... Vamos a tomar algo, te invitamos. No, no, tengo que estar aquí por si acaso el alguacil me necesita para algo. Retírense todos, dejen pasar a la viuda, muchachos. Pase por aquí. Abran paso, abran paso. Oh, Tom, ¿por qué no nos deja verle, eh? Sí, queremos verle. Está bien. Adelante, muchachos, pero esperen, eh. Aguarden un momento. Tenemos que hacerlo todo con orden. Anaya, criminal. No le hablen al preso, caminen. Le ahorcarán, se lo aseguro. Dije que no le hablen al preso. Sigan caminando, que todos pueden verlo. Sigan caminando. Vamos. ¿Cuándo será el juicio, alguacil? Bueno, el juez vendrá dentro de una semana. Sí, será un gran juicio. Y el ahorcamiento, eso no me lo perderé. Pues yo creo que sí se lo perderá. ¿Eh? ¿Por qué? Le ahorcarán en la prisión territorial. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. Sí. Yo creí que lo harían aquí. ¿Qué pasará con el dinero? Lo daré al banco en cuanto el juez lo ordene. ¿Por qué no lo lleva ahora? Todos lo necesitamos. Porque esa es la ley. Se va a quedar en esa caja fuerte hasta que se celebre el juicio. Eso no debía ser. Ese dinero nos pertenece. No le hablen al preso. Vamos, por favor, ¿eh? Estoy de acuerdo, McCray. Ahora quiero que se vaya de aquí. Chucky, saca a todo el mundo de aquí. Bien, ya oyeron al alguacil. Todo el mundo afuera, ¿eh? Todos afuera. Vamos, vamos. Vamos, Larsen. De solo pensar en ese hombre me pongo furioso. Con su caballo de 50 dólares. Sí, yo también he estado pensando en eso. Puedes imaginar la clase de vida que ha llevado. Saliendo con lindas mujeres, comiendo la mejor comida. Sí, lo ha pasado muy bien. Eso no hay que dudarlo. Y con nuestro dinero. Dinero del pueblo, sí. Ahora lo pagará caro. Bueno, buscará un buen abogado. Pero no logrará sacarlo absuelto. Hombres como ese consiguen esas cosas. Tendrá un abogado listo y quizás... Sí, sí, claro. ¿Por qué no pensé yo en eso? Es posible que logre hasta... salir libre. Eso es lo que pienso y es la verdad. Pero él no puede salirse con la suya. El pueblo no lo permitirá. Nada va a pasar. A menos que no... Bueno, ¿tienes alguna idea? Creo que sí, McLean. Sí. Creo que es lo mejor. Jamás hizo tanto calor. Te diré, Tim, esa cárcel es vieja... y no debe ser difícil entrar en ella, ¿verdad? No. Es mucho dinero. Nada menos que veinte mil. Yo nunca vi tanto dinero junto. Ni yo. ¿Estás pensando lo que yo? Cuando oscurezca. ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo creo que nos toca a nosotros castigar al hombre que lo mató. Nosotros debemos encargarnos de Carl Wright. ¡Es cierto, muchachos! ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que ocurre ahora? No estoy seguro, pero creo adivinarlo desde ahora. ¡Alguacil! ¡Alguacil! ¡Algo horrible pasa a ellos! ¡Ellos están hablando de un linchamiento! ¿Linchamiento? Eso será solo habladurías. No, 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 no lo es, créame. ¿De veras piensan hacerlo, oye? Están diciendo que van a ponerle una soga al cuello y colgarle. ¡Alguacil debe hacer algo! ¡Oh, Shupi! ¡Estás borracho! Ahora, vete adentro y toma mucho café porque voy a necesitarte. Y usted, vaya a la cantina y trate de calmar a todos esos hombres. ¿Usted es el alguacil, Tom? ¿No es ese su deber? Hay un telegrama que nos envió que puede probar que ese hombre es inocente. ¿Qué es ese alboroto que oigo? ¡Ah, nada, nada! Solo algunos muchachos divirtiéndose un poco. Sí. ¿Por qué no se divierte usted? Algo así quiere que me quede aquí. Dijo que me necesitaría. Eso digo, ¿eh? Para que volviera a acusarme. Lo menos que puede hacer es darme café. Claro. Aquí tiene. Gracias, señor. ¿Por qué lo hizo? Dígame. Yo... Cabright, suéltelo ya. Ahora, vete a dormir, Shuki. No hay nadie aquí que no conociera a Ed Wilson. Ed era el mejor hombre de este pueblo. ¿Cuántos de ustedes fueron perjudicados cuando ese Cartwright robó el dinero del banco? ¿Vamos a dejar que se salga con la suya? No, no. Pues entonces vamos a ahorcarlo ahora mismo. Escúchenme un momento. No, cállese la boca, Fillmore. No lo haré. Entonces, largo de aquí. Oigamos lo que él tiene que decir. Piénsenlo. No podemos tomar la ley en nuestras manos. ¡Oh, un momento! ¿Van a escuchar a un hombre que no ayuda a sus amigos? ¡No! ¿Van a escuchar a un tacaño que no quiere compartir lo que tiene? No puedo darles nada. No tengo nada para dar. Ed Wilson era mi yerno, ¿no? Y si él estuviera aquí, ahora les diría a todos. No manchen mi nombre con sangre. Yo creo como Fillmore. No se metan en esto, Connelly. Por favor, váyanse a sus casas. Antes de que hagan algo que les pesará toda la vida. ¡Vamos, te invito al trago! ¡Vamos, te invito al trago! ¡Vamos, te invito a tomar otro trago, muchachos! Esa es Fillmore. Es un idiota. No debieron escucharle. No le importa si el pueblo muere. Sí. Olvídalo. Ya se acabó. Mejor será irnos a casa. Les invito a tomarse otro trago, muchachos. Oh, bueno. ¿Qué dices, Ned? Bien, ¿qué más da? Ya no pasará nada. Ese Cartwright saldrá libre. Y mañana todo será igual. Más calor y ningún dinero. ¿Qué pasó, Alguacil? ¿Qué pasó? Dos hombres trataron de libertar a Cartwright. Es cierto, Alguacil. Lo sentimos a tiempo y el Alguacil los ahuyentó, pero uno logró herirle. Reunamos hombres y vamos tras ellos. Váyanse acá. Buscaremos armas y volveremos. Si les veo con armas, vendrán a parar a la cárcel con él. Shucky, ve a la cantina y trae whisky para curarme él. Sí, señor. ¿Qué fueron esos tiros? La pandilla de Cartwright trató de libertarlo. Sí, sabía que algo así pasaría. Sabía que no tardarían en venir a ver si lograban sacarlo de la cárcel. ¿Quiere decir algo más acerca de la posible inocencia de Cartwright? Aguarde, escúcheme. No, usted escúcheme a mí, Fillmore. No se meta en esto o le va a pesar. Reúne a todo el mundo en la cantina. Un momento. ¿Es grave, Tom? Viviré. ¿Cree que esos hombres vinieron de veras a libertar a Cartwright? Bueno, estoy seguro de que querían entrar para algo. Pues eso es prueba de su culpabilidad, ¿no? Creo que vinieron a llevarse el dinero que hay guardado ahí, en esa caja fuerte. Alguacil, yo ni conozco a esos hombres, y usted lo sabe. No es cierto. Es un canalla mentiroso. Merian, no te metas en esto. Vete. Tengo que meterme. No, escúchame. Tom no está seguro de que este sea el hombre. No lo está. Me tiene sin cuidado que lo esté o no. Porque él va a morir. Va a morir, asesino. Es probable que pueda engañarlos a ellos, pero eso da igual. Porque los demás no son así. Son valientes. Y ellos no... ¡Escúcheme! No le dejarán salir con vida. Ellos vendrán y le sacarán arrastrado. Y le van a matar a usted porque mató a Ed. Me he brillado. ¡No me toques! ¡No me toques! Shuky. ¿De qué habla él, Alguacil? Le oí decir algo de linchar. Algunos de los muchachos parece que bebieron demasiado de esto. Yo lo arreglaré. ¿Usted lo arreglará? Alguacil. Sabe que soy inocente. Lo sabe. Dije que yo lo arreglaré. No tiene por qué preocuparse. El Alguacil y yo ahuyentamos a aquellos dos tipos que vinieron, ¿no? Ya dije que yo no tengo que ver con los tipos esos. Oiga, Alguacil. Usted puede salir conmigo por detrás. Iremos juntos a Scottsberg. Y allí podré probarle quién soy yo. Solo eso le pido. Ah, ¿cree que irá con usted hasta Scottsberg solo para que... ¡Usted cállese la boca! ¿Qué clase de hombre es usted, Alguacil? Hombres borrachos hablando de linchamiento. Y no quiere ni averiguar si tengo culpa. Los hombres que vinieron a ayudarle probaron que la tenía. Shuky, cállate la boca. Ve a cerrar la puerta. Que no llega Macrae con la cuerda. Fillmore, váyase usted. Por favor, Ned, no estamos seguros de que sea el culpable. No se sabe. Tal vez usted no lo sepa para nosotros si lo supimos todo el tiempo. Aguárdenme, no debe... Largo de aquí, Fillmore. Le dije que se fuera. Ahora váyase pronto. Váyase, ¿no oye? Váyase. Eh, traje una buena. Aguantaría hasta un toro. ¿Están listos? ¡Váyase! 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 ¡Cállese todo el mundo! Esto no es una fiesta. Tenemos trabajo. Sí, señor, lo juro. Bien, Shuky. Eres algo así la auxiliar y aquí está el arma que querías. ¿Y ahora qué quiere que haga? Vas a hacer cumplir la ley impidiendo un linchamiento. Eso no, Alguacil. ¿Sabe que Larsen y Mitchell son amigos? Cuando se es Alguacil no se tiene amigos. ¿Quién es y qué desea? Ven, Carly. Déjeme entrar. ¿Quién es? ¿Quién es? Papá. ¿Qué demonios ocurre aquí? Quítale el arma, Shuky. Quiero hablar conmigo. ¿Estás bien? Al fin llegaste. ¿Qué pasó aquí? Vengo de la cantina. Están hablando del linchamiento. ¿Qué hiciste? Pues no hice nada. Robaron en el banco hace unas semanas. Mataron a uno y Alguacil cree que fui yo. Me metió aquí y guardó el dinero en esa caja. Alguacil, este es mi hijo. Pues su hijo es sospechoso de un crimen. Sabemos que es parte de una pandilla. Dos de ellos trataron de sacarlo de aquí y dieron al Alguacil. Shuky, cállate la boca. Ve fuera a ver lo que está pasando. ¿Está usted loco? Si su hijo es inocente, saldrá libre. ¿Y los hombres que pronto vendrán? ¿Esperarán ellos por pruebas? ¿Quieren solo matar? Los aguantaremos. ¿Quiénes? ¿Usted y su ayudante solos? Vamos a colgarlo. Sí. Ahí viene Alguacil. Quédate aquí, yo les hablaré. ¿Hablarles? Usted pudo telegrafiar para probar quién era él. Según hizo un hombre llamado Fillmore. Así supe dónde hallarle. ¿Fillmore le envió un telegrama? Sí, a Scottsberg. Cierra la puerta. Un momento, amigos. Creemos tener pruebas de que el hombre que yo tengo aquí preso no es... el que mató a Edward Wilson. ¿Es tarde para eso, Alguacil? Si luego resulta que de veras es inocente, se van a sentir arrepentidos. Deje de hablar, Tom. Tráigale acá afuera. No, no lo haré. Si no se quita de en medio, no será Alguacil mucho tiempo. Tal vez no, pero lo soy ahora. Anden, váyanse a sus casas, es mejor. ¿Nos disparará, Tom? A los que le eligieron como Alguacil. Lo haré. Tom, ¿no son estos sus amigos y vecinos? Toma las llaves, McRae. Toma las llaves. ¡Coy! Quédese donde está. ¡Vamos, sacémosle de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡No harán nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo no! ¡Yo vengaré a mi esposo! ¡Ese asesino lo irá! ¡Mergy L. No! Traigan al doctor. ¿Están satisfechos? Váyanse a casa. No, quédese quieto. Este no es un mal pueblo, señor Cartwright. Es que dejaron de ser humanos durante un tiempo por causa del calor y... ...la necesidad. Eso es todo. Sí. De veras, lo siento, amigo. No. 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 Gracias por ver el video.